Sí, gracias a Dios, la verdad es que las cosas me están saliendo muy bien. Entreno al máximo, siempre trato de dar el máximo en mi puesto. Trato de colaborar al Deportivo de Zapriza, a mis compañeros, que es lo más importante. Bastante, yo creo que desde que lo conozco, en Uruguay de Coronado, me ha dado todas las armas para poder mejorar y para creer en mis cualidades, que yo creo que eso es lo más importante, donde cuando te dan la confianza, agarras esa plenitud de juego que necesitas, ese ritmo, así que yo creo que el profe ha sido clave en eso. Es un entrenador que se acerca mucho, te habla, te da consejos, y yo creo que eso es muy importante para el jugador.